¿Qué pasa con la ley de movilidad? Eduardo Galavici Barra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, calificó como una torpeza política el actuar del Congreso del Estado con respecto a la ley de movilidad al no haber instalado mesas de trabajo para analizarla a detalle. Dijo que se debió llegar a una negociación política porque no se puede estar en una parálisis por el temor de lo que diga un sector u otro, pero sí se pudieron hacer consensos en donde todos tengan una parte de verdad dentro de esa iniciativa. Señaló que ahora el problema es que ya está aprobada esa ley, solo falta publicarla y entonces habría que ver de qué manera se hace ese retorno, es decir, que el Ejecutivo Estatal no autorizara su publicación y la regresara para un mayor estudio en el Congreso, pero aclaró que políticamente eso se vería muy mal. Como sabemos, el 28 de mayo el Congreso local aprobó por unanimidad la ley de movilidad que permite la operación de las plataformas digitales en materia de transporte, entre ellas Uber.